Y aquí está lo mejor del partido, un partido que ha terminado con ventaja para el ONU FC, 2 a 1 sobre el Olancho FC. Un Olancho FC que comenzó ganando con el gol de Alan Cárcamo. Esta era una de las primeras jugadas del partido, Roque. Sí, esos centros que intentaba el equipo de la zona norte, sin embargo, sin peligro, al final con estas oportunidades. Además, luego venía esta oportunidad del gol. Y este era el 1 a 0. Recibía la pelota el jugador Alan Cárcamo, sacaba el remate y se le iba entre las piernas al defensa. Era Jem Portillo el que no podía despejar esa pelota y era el 1 a 0 para el Olancho FC. La ventaja era para el equipo potro. Importante aparición ahí del número 4, Alan Cárcamo. Luego este remate de tiro libre por parte de Lone, muy arriba esa pelota. Nuevamente otra oportunidad, colocada ahí el disparo y mejor Sandro Cárcamo en el fondo. Qué bien el guardameta del equipo de las Pampas Olanchanas ahí evitando la caída de su marco. Tiro libre y al otro lado respondía Anthony Martínez metiendo los puños en dos ocasiones. Primero tapaba por el sector izquierdo y después por el sector derecho. Así es, terminaba teniendo esas oportunidades. Luego el ingreso de Cosley. Darlao Cosley tuvo su primera oportunidad con este centro. Luego de cabeza la mandaba bastante arriba. Otra oportunidad, otro centro sin peligro por parte del equipo Olanchano. Bueno, atento Anthony Martínez para quedarse con el balón y mantener el encuentro en ese momento 1 a 0. Y aquí, uff, y recontra, uff, por poco se le iba esa pelota entre las piernas al guardameta del Lone FC. Luego esta oportunidad, ahí estaba Walter Chávez, el centro bastante pasado, que al final se terminaba yendo hasta afuera. Y Carlos Jair Cosley lo intentaba, pero la jugada ya estaba invalidada. Estaba en la cancha Andy Bustillo, que sería el jugador clave. Porque sería el responsable de marcar el 1 a 1 en esta jugada. Control de pierna izquierda y remate de pierna derecha. ¿Para qué? Para que el partido se igualara. Así la controla, mire usted, lleva la pelota, el autopase, no puede almendar y bloquear el disparo. Y era el 1 a 1. Importante la actuación del jugador Andy Bustillo. Antes esa falta de Walter Chávez, probable falta de Walter Chávez sobre Henry Gómez. Luego esta oportunidad por parte del equipo Olanchano, era el número 17 Jaime Turcios. Luego este balonazo largo. Mire usted, el control ahí del número 10, Ever Varela, y el remate con mucha potencia, pero mejor Sandro Cárcamo en el fondo. Bombazo que contenía el portero Sandro Cárcamo. Falta en el área, había penal. Al cobro llegaba Carlos Costa y el cocherito. Así le ha dado la ventaja al One FC en este partido de ida sobre el Olancho FC. La vuelta el próximo sábado. Y usted la va a poder seguir aquí en la pantalla de Deportes Televisentro.